Bueno amiga, tú lo has dicho, nos tocan, o sea, tú hablas de varias personas, nos tocan hasta siete casas, pero son varias, pero hay personas, yo me refiero que hay personas, eso es lo que yo me imagino cuando yo veo, oigo que dicen las personas, yo sola me hago hasta tres casas, y yo digo, wow, quisiera tener la energía, este, todo igual que ellas para poder hacer tantas casas, y pues se me hace ilógico, ¿no? Y pensar, me pongo a pensar, ¿en qué condición las harán? ¿Pasarán el sacudidor? ¿Revisarán nada más? ¿Entrarán y las mirarán? Porque a veces están solo en llegar de una casa a la otra, desde que sales, ¿no? Y aparte dicen que salen a las dos, tres de la tarde, o sea, ponte a pensar, entonces, si estamos hablando de nos tocan, es varias personas, claro, así hasta mi abuelita, con un montón de personas nos las echamos, pero el problema es decir, yo sola me hago tres casas, y grandes, cuatro, cuatro cuartos, dos baños, es ahí donde dices, ay, no, o sea, quisieras tener su energía, y quisieras saber cómo lo hacen, ¿verdad? Para poder hacer tantas, y a lo mejor si son apartamentos, tres apartamentos, bien hechos, no estamos hablando de pasarle el trapito, ¿verdad? Pero es que todos trabajamos diferentes, por ejemplo, me ha tocado personas donde dicen, donde yo trabajo, solamente nos dan glass cleaner, y un sacudidor, y es todo lo que hacemos, y pues así sí, porque no te vas a andar, este, nada más es una pasadita, pasadita, donde mira la suegra, y nos las echamos, ¿verdad? Pero todos trabajamos diferente, y todos lo hacemos diferente, así que si decimos, nos tocan hasta siete casas, pues sabemos que es mucha más gente que una sola. Bueno, amiga, pues, ayúdanos a comprender un poquito, yo trabajé en hotel, y me daban dieciséis cuartos, para hacerlos en ocho horas, nos daban media hora por cuarto, pero era una limpieza básica, y era unos cuartos de, pues chiquitos, ¿no? De un cuarto grande, dos, dos camas, entonces era una limpieza básica, entonces ahí sí, ¿verdad? Porque es una limpieza recurrente que siempre vas, no encuentras nada sucio, sino tienes que acomodar, y rápido hacer las cosas, y cuando nos tocaba un cuarto más grande, nos daban un poquito más de tiempo, pero eso es, es otra historia, nada que ver con la limpieza de casas, ¿verdad? Pero ayúdanos a nosotras, las que somos lentas, somos muy inútiles, y no sabemos limpiar siete casas al día, ayúdanos con tu información para avanzar, y poder llegar a hacer siete casas al día, la diferencia entre limpieza de cada una de nosotras es diferente, es diferente, yo no podría hacer siete casas, ni aunque fueran condominios, a menos que me los dieran del día, del diario, como un hotel, entonces sí, claro que sí, me aventaría hasta las ocho, como lo hacía en el hotel. Pero es muy diferente, hablemos de limpieza regular de cada semana, de cada quince días, de cada mes, que no se podrían hacer esa cantidad de casas en una limpieza, que se necesita darle su buena manita de gato, entonces, ayúdanos, danos más información acerca de tu servicio, para las demás que somos muy lentas, y que podamos hacer ese tipo de casas. No, eso quiero verlo, amiga, cinco casas, una sola persona, de dos pisos, de nueve de la mañana a tres de la casa, a tres de la tarde, cinco casas, me gustaría verlo, invítame, yo soy la que te voy a inspeccionar, invítame a donde tú estás, y yo voy hasta allá para ver cinco casas, que una sola persona las hace, y las hace bien, y yo te las inspecciono, va. A ver, cuéntame, ¿cuántos pies cuadrados tienen tus condominios?